hola muy buenas compañeros del metal bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a hablar del arma de moda la sacia set o el nuka zapper como podemos obtenerlo con el nuevo parche sabemos que podemos obtenerlo directamente esperen un segundo que voy a verificar una cosita rápida sabemos que podemos obtenerlo obteniendo la nueva moneda del juego que es parecida a la moneda que había en canden park pero ahora es de nuka world vale esa moneda se obtiene haciendo eventos de nuka world y haciendo estos mini mini actividades vale y dónde está se encuentra que este terminar en este terminal vale seis mil chapas y se llama mata set es de nivel 3 el premio vale vale seis mil chapas y básico comprar la munición o sea la munición no los planos para modificar y poder tener todos los tipos de munición que valen 20 mil chapas planos de nuka cola armamentística están en el nivel 5 y el último premio que valen 20 mil y nos vamos directamente con nuestro nuka zapper a la banco de armas que sepáis que se puede hacer legendario se puede dropear y aparte de eso vamos a ver todos los módulos que tienen en el primer módulo aquí tenemos es un módulo explosivo con nuka cherry vale vamos a ver todos los demás módulos que hay disponibles y atentos al daño que mete vale porque es una auténtica locura tenemos el de nuka cola normal ahora mismo es la la pistola más poderosa que hay en falado 76 por encima de la pistola cruzado vale tiene muy poco dps tienen pero tiene un daño exagerado vale con lo cual es usable va a depender de si tenemos muchas nunca colas sobre todo nunca ola sobre todo muchas nunca quantum para poder craftear la munición vale atentos a todo esto esto es el siguiente módulo para mí el mejor es el de nuka quantum el que más daño hace obviamente tiene un radio de explosión muy grande y vamos a ver qué otros módulos tiene tiene el de pistola de agua y básicamente es munición infinita y no hace ningún daño es un poco para trolear vale la vamos a hacer legendaria a ver qué podemos obtener vamos a buscar un anti armadura o ensangrentado cualquiera de los dos y vamos a ir a testear atentos aquí tenéis el coste real de la munición craftearla está en la mesa de química vale va a aparecer como una munición de saciaset aquí la tenemos vale de nuka cola quantum nuka cherry y nunca cola normal vale la munición es costosa de craftear vale porque nos pide ácido oro material pide muchas cosas vale hay gente que tiene que conserva todavía muchísimas nunca cola nunca sobre todo nunca cuantum bar la gente que le gusta el pvp suele tener muchísima porque se dupió en su momento vale y que sepáis como vais a ver a continuación que el arma se puede dropear vale se puede soltar vale vamos a seguir con el vídeo a ver el potencial de esta pistola bueno chicos como podéis observar estamos en westek el lugar indicado para probar esta nuka super o el saciaset vale vamos a ver esta es la wheel improvisada que me hice no es una wheel muy elaborada pero podéis la podéis tener como guía en el canal hay una otra wheel de pistola pues la podéis utilizar puede que falte alguna carta pero os daréis cuenta de que es irrelevante esta arma está muy muy rota chicos funciona tanto en bats como como apuntando normalmente vale ya que tiene un daño de área increíble de hecho bats es un poco imprecisa vale se deteriora con facilidad dense cuenta que yo tengo una mutación que hace que las armas de energía tengan menos daño con lo cual voy a meter yo un pelín menos de daño pero aún así va a ser una auténtica chetada es peligrosa de utilizar sobre todo en sitios cerrados dado que ese radio de explosión es muy grande y nos puede hacer mucha pupa vale pero eso sobre todo es por la carta granadero vale que sí que lo afecta al saciaset así que si queréis utilizar el lugar cerrado mi consejo es que no se equipeis la carta granadero el per granadero porque cada crítico que metáis con granadero va a ser prácticamente un suicidio vale vamos a ver cómo está el tema sigilo como saben arriba aparece que el corchete oculto mientras esté oculto obviamente vamos a disparar y como ven en sigilo muy mala porque me pone directamente en cuidado vamos a empezar a probar esto y vamos a disparar la cabeza o no ven el radio explosión ha matado hasta la torreta y el perro que estaba arriba es una auténtica locura esta arma chicos una auténtica locura tiene ese detalle que la animación de la recarga es muy lento y que como pueden ver falla balas en bats vale pero no necesariamente tenemos que disparar en bats vamos a la cabeza y ahí los dos supermutantes al suelo vamos a entrar un momento a Westech a Westech sé muy bien epa el dogo a ver el perro que pasa con el perro vamos a apuntar sin bats y se muere el perro aunque no lo parezca está muerto y va volando ahí a la izquierda vamos a entrar directamente a Westech a probar bien este sacia set chicos es muy recomendable el que pueda craftear munición del sacia set se puede hacer con una buena arma para limpiar ahí disparamos como ven mi vida estoy corriendo mucho peligro por estar con el perro granadero es bastante complicado utilizarlo con granadero bueno vamos a intentarlo sin el perro granadero aquí dentro en Westech y vamos a hacer y desequipamos granadero y vamos a intentarlo nuevamente vamos a disparar directamente supermutante y mata uno que está al lado ven que es un poco más manejable sin ese perro del demonio el arma mata muchísimo chicos estoy en mi servidor de prueba pero el servidor no tiene ningún aspecto de daño tocado el único aspecto que tiene es el aspecto de que no necesito munición que tengo munición infinita vale si queréis hacer pruebas podéis entrar que sepáis que podéis entrar a vuestros servidores de pruebas y hacer la misma prueba que estoy haciendo yo ahora vale voy a hacer un vídeo específico mostrando cómo configurar el servidor de prueba o sea el servidor privado pero el de prueba en los mundos del fallout con sus modificaciones y ahí lo tenemos todavía estoy un poco malito lo siento chicos si me notan la voz un poco diferente y es una auténtica locura como ven para ir limpiando zonas para sacar xp es mejor que las granadas había gente que utilizaba granadas de nunca de nunca cola para estos menesteres vamos a seguir testeando la aquí dentro en Westech un rato más y luego nos vamos a matar un enemigo un poco más poderoso a ver de qué es capaz como ven sin más sin más y adentro se mueren los supermutantes hay que tener cuidado con ella porque si me disparo cerca estoy seguro de que me voy a hacer mucho daño vale disparamos a la estancia y se mueren aquí hay algo que me hace estar en peligro que es que su supermutante está muy cerca de mí vale con lo cual si no quiero morir ya saben que voy a tener que recular un poco a ver ese señor disparo y se muere o no se muere si se murió venga vamos a seguir probando la peli aquí en Westech vamos al supermutante que hay allá arriba junto con un perro yo me imagino que a la estancia directamente un tiro y se muere todo lo que hay dentro vamos y efectivamente a ver el perro muerto también venga vamos a ir a probarlo con un enemigo un poquito más poderoso como no era de otra como no o sea como no era de otra manera vamos a venir a matar una reina mayor y nos vamos aquí para la carta granada y dado que estamos un lugar bastante grande como podéis ver ahora en mi pitboy tengo una mutación que hace que me que las dañas las armas de energía dañen menos ahí está anclado vale y con todo y eso el arma es muy poderosa y va en bats miren eso y ahí está la reina vamos a disparar al torso impacto yo creo que con cuatro balas 34 balas se muere y está bastante interesante miren a la distancia que estoy obviamente es mejorable toda esta will con lo cual el arma puede ser mejor de lo que estáis viendo ahora mismo y a ver a ver a ver y se muere vale vamos a hacer una prueba tengo una en mi alejo tengo una carta no una revista que potencia el radio de explosión vamos a ver si afecta al sacia sed y posteriormente vamos a ir a por vemos vale déjeme echarle una buscadita rápida déjame tirar estas de todo sobre cerraduras porque no las utilizo y es de ciencia tesla creo vale vamos vamos a ver a ver a ver arma balas cabezón de arma de energía pudiera valer supongo cabezón de armas pequeñas no porque son de balística ciencia tesla 3 aquí está aumento del radio de explosión un 30 por ciento más es lo que pone no radio de explosión peso a ver ahora lo vemos con detenimiento déjenme ponerme los favoritos y probamos vale quitamos el gauss por cierto estoy utilizando el gauss y me está me está gustando para matar de lejos ahí lo tenemos vemos el radio normal o sea con el granadero y vamos a meternos ciencia tesla 3 aquí otra balita boom y ciencia tesla 3 y vamos a ver en el pitboy en efectos a ver ahí lo tenéis vale ciencia tesla 3 30% más de radio explosión vamos allí obviamente funciona y vamos a buscar a bejemot a ver la pupa que le hacemos aquí tenemos a nuestro querido amigo bejemot que no lo dejamos vivir en paz en sus aposentos vamos a probar que puede hacer las hacia sed contra él y al torso boom bueno 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 que vienen que vienen con dos balas nos cargamos a bejemot el arma está muy rota chicos inconveniente la munición no es tan sencilla de craftear por otra parte está extremadamente chetada este ha sido todo el vídeo espero que haya sido de su agrado y adiós